Mi nombre es Jesús Montoya y soy de Tobar, Estado Mérida, Venezuela. Les quiero enviar un saludo a los participantes y a los organizadores del Festival Internacional de Poesía de Cali. Quiero compartir con ustedes un texto perteneciente a un libro titulado La Infancia No es el Nombre. La tarde en que murió Tío Vicente, tomamos otro bus bordado de lágrimas. Yo no comprendía nada. Fue la primera vez que pensé en la muerte y en mi humilde e ignorante vanidad. Aparecí frente a su urna cubierta de flores con una camisa nueva que me habías regalado. ¿Por qué los tíos? ¿Por qué qué van a decir? ¿Por qué Elena lloraba arrinconada con sus hermanos y de sus lágrimas brotaba un rosario radiante que espantaba a los fantasmas? Yo no comprendía nada y sigo sin comprender que la muerte es un espejo inmenso, tan inmenso como el hombre. Yo no comprendía nada y sigo sin comprender que la muerte me espera detrás de este poema al lado de Tío Vicente dando tumbos al fondo de la casa, en esa puerta que parece llevarnos hasta el patio, derribados monte adentro, al son de las campanas que en su sonido desnudo nos llaman, nos nombran y olvidan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!